Hola, soy Deus. Como podrán ver por mi playera, soy fanático del cine de autor y del cine de arte. Entonces vamos a hablar de la película favorita de Toretto y de la favorita de todo el mundo. Vamos a hablar de Ciudadano King. Es muy probable que si has investigado sobre cine o si te apasiona el tema, hayas llegado al punto de notar la mejor película de todos los tiempos. Este título que constantemente tiene Ciudadano King. El título de la mejor película de todos los tiempos ha sido uno que le ha dado una fama y escudo a Ciudadano King muy problemático en realidad, porque la gente se adhiere a esta concepción como una especie de axioma inquebrantable. Lo sé porque de primera instancia he visto el repudio de Ciudadano King. Recuerdo que en mis años de universidad, hace 10 años, mis compañeros de clase tuvieron la oportunidad de ver Ciudadano King por primera vez, y yo ya lo había hecho anteriormente, y pude constatar que en efecto, para ellos se trataba de una película obtusa que decían, ¿qué tiene de grandiosa una película en blanco y negro sin gracia alguna a comparación del cine actual? Pues, probablemente un pensamiento que no solamente mis compañeros han tenido, sino casi todo el mundo. Tomamos a Ciudadano King como un filme de extrema fortaleza incalculable que hemos vuelto un meme, básicamente. No es muy raro leer que una obra sea el Ciudadano King de los videojuegos, o el Ciudadano King del horror, o el Ciudadano King del Ciudadano King. Le hemos restado mérito e incluso se ha tomado como la salvaguarda de que una persona tiene gustos refinados. Solo habría que constatar que Ciudadano King es la película favorita de Donald Trump, el cual le saca una lectura extremadamente personal de la que lejos de sentirse aludido por ser un hombre de dinero ególatra que termina en una carrera política sin preparación alguna, piensa que el principal problema de King es que debe conseguirse una mujer más valiosa. Eso y no entiende la importancia de Rosebud, quien según él es la palabra más importante que el cine ha dado. El aniversario del Ciudadano King fue el domingo pasado, en la misma semana en la que también me deja entrever la poca valoración del filme en audiencias modernas, quienes obviamente prefieren ver una biopic sobre uno de los escritores del filme que falla en su concepción histórica a favor de un drama sin mucha gracia y que probablemente esto le va a generar un consenso de realidad sobre los demás, de que Orson Welles era un patán llorón, cuando en realidad era una de las figuras más retadoras del sistema. Básicamente pasa lo que el mismo y grandioso Jorge Luis Borges predijo, esta es una película laberíntica de valor histórico pero que nadie quiere volver a ver en su vida. Y no creo que merezca esto. Orson Welles en sus 20s ya era un gran artista. Siempre preocupado por el impacto de su material sobre los demás en representaciones teatrales y radiofónicas, estas últimas probablemente las recuerdes por tus clases de primaria en donde Welles le hizo creer a todo el mundo de que la guerra de los mundos era algo que ocurría a nivel nacional, no una novela, lo que causó una histeria colectiva que nunca antes se había visto. El género de Welles era algo que los estudios querían tomar en una deriva cinematográfica y de ahí que el joven de 25 años tuviese el control creativo total de una película que reunió a sus compañeros de teatro dentro y fuera de la cámara, además de hombres que estaban experimentando en el campo fílmico para poder hacer su primera gran obra. Para fines de los años 30 la noción de que un tipejo sin experiencia de pronto tomase el control de un film en terrenos más allá de solo seguir las líneas de guión, era muy raro dentro de Hollywood. La situación autoral ya existía en ese entonces con directores como Fritz Lang o Abel Gantz o Kenji Mizoguchi, pero estos directores se trazaban fuera de Estados Unidos. Dentro del país principal promotor del cine podemos encontrar grandes directores como John Ford o Howard Hawks o George Cook o entre otros que trabajaban en la maquinación tradicional de contratos sin muchos tapujos entre estos y los productores. No es que sean malos, simplemente era una forma de hacer un cine muy diferente al que tenemos ahorita. También es una situación que era muy común. Después de todo recordemos que Hitchcock cuando llegó a Estados Unidos tuvo encuentros de ego y de decisiones creativas con David Oselstnik cuando hizo Rebecca, de la que ya hablamos. Y aquí pues era todo lo contrario. Ciudadano Kane no inventó muchos de sus elementos puestos a escena, eso es una apropiación dentro del canon norteamericano de cine que muchos vociferan como mantra, Más bien Wells supo tomar estos elementos a su favor y presentarlos con una riqueza atmosférica inusual, particularmente en el manejo de la cámara. Hay una adherencia a querer mostrarlo contando en escenas sin cortes, plasmando todo lo que bien se pudo arreglar en un montaje tradicional. Esto le resta una maquinaria predictiva a la escena y con el diseño de producción este adquiere un planteamiento que ahonda en el perfil psicológico de sus protagonistas. Quizás también sea que esto es algo que retoman del movimiento surrealista propuesto por figuras como Buñuel. Hay elementos prodigiosos, puntos de referencia en la escena y acompañamiento visual, lenguaje intertextual, metafórico en objetos y en montajes. Esas son cosas que hoy tomamos por sentadas que para ese 1941 generaron un dividendo dentro de la industria que a comparación se prestaba de forma muy contenida y cuasi teatral. Situación irónicamente retada por un sujeto que hacía teatro y que planteó presentar un discurso fílmico libre de las aturas tradicionales. Y a pesar de esto hay que darle señalamiento a Welles y a sus colaboradores. Él no lo hizo todo y él no estuvo omiso, como dice Mank. Greg Toland fue el genio detrás de la cámara y que ya antes había planteado el enfoque profundo en previas películas como stagecoach. Robert Wise, dentro de un montaje caótico, también entendería un ritmo de sincronía con música y efectos de sonido que para su posterior carrera fílmica utilizaría como uno de los mejores artesanos del medio del que casi no se habla y es uno de mis directores favoritos. Y por supuesto está el trabajo de Herman J. Mankiewicz del guión, quien tomaba detalles de personas que conoció de manera directa o indirecta junto a Welles para trazar una película que encuentra una universalidad problemática de los hombres millonarios que muy en el fondo, a pesar de tenerlo todo, no tienen nada. Una situación que incluso ellos querían trazar en el título original de la película que se llamaba El americano. No solo eso, también advirtieron que en 1941 ocurriría una guerra dentro de Europa inevitable y de que los hombres de gran poder terminarían obteniendo favor a partir de este. Ciudadano Kane tiene una lectura sobre el fascismo cuando Estados Unidos no había ni entrado a la guerra y esto es bastante poderoso, porque no lo toma en un sentido patriotoide. Es una gran película, no solo por estos elementos que se dan por sentado, sino que también Ciudadano Kane es un filme adictivo de ver por ser bastante entretenida, un misterio que se va resolviendo poco a poco con narradores poco confiables dentro de los medios de comunicación es una lectura que también le puedes sacar y que establecen a un hombre misterioso que nosotros y solo nosotros parecemos entender conforme pasa el filme y que es bastante atinado en formar el tratamiento de básicamente un monstruo ególatra de una forma que vamos entendiendo y de alguna manera apoyando por verlo tan patético. Actos cienes magistrales en todas partes. Ciudadano Kane en realidad adquiriría el título de la mejor película de todos los tiempos, no en su momento, porque la situación para Orson Welles se empeoraría conforme pasaba el tiempo y sus producciones ahora tenían estos sesgos de censura y control con los estudios que no querían que esto volviese a pasar. Más bien ocurriría a partir de la generación de los 50s en la Francia posguerra, particularmente con figuras como André Bassini y François Tufault, quienes al defender la estancia de la autoría en un cine vieron la odisea de Charles Foster Kane como el semillero para realizadores que querían contar más allá del factor contractual dentro de la industria. Y ahí está su gran valor. Dicho eso, también es importante entender al filme y sobre todo entender que personas que fueron críticas de cine y establecieron este canon de valor a una película que se presta a una discusión siempre amena, pero que solo puede ocurrir cuando dicha película es analizada desde su posición y dentro de las formalidades modernas que pueden darnos una mejor lectura de contenidos de entretenimiento. Sí, Ciudadano Kane es una burla como la mejor película de toda la historia, todos lo hemos usado y todos tenemos una mejor película de toda la historia, pero ciertamente pocas se atreven a ofrecer tantos cambios estructurales como lo que ahora pensamos en cine, como cuando Orson Welles tenía 25 años y dijo voy a hacer una película sobre un magnate millonario de periódicos y le voy a ponértelo dáctelo sin que la gente se queje de esto. Es una obra maestra. Eso fue todo, no se olvide checar la carta de la cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales. Ciudadano Kane, no sé por qué cuando salió Mac no estuvo en Netflix, supongo que por problemas de derechos, pero estoy muy seguro de que la pueden encontrar en HBO Max, HBO Max todavía no llega en México, pero pues ya en varias partes la pueden encontrar. Y también es una película de fácil acceso en Blu-ray, siempre le cuotas como 40 pesos. Es una gran, gran película. Y también la recomendaría mucho si la pueden encontrar en físico porque tiene uno de los mejores materiales de registro didáctico que uno puede tener de este tipo de películas porque tienes el comentario adicional de Roger Ebert, quien habla y habla de esta película porque era su favorita. Y hay muchos datos muy, muy curiosos. Incluso llega a mencionar la situación de Pauline Hale, que fue la que manejó esta situación en contra de los autores y que también postuló mucho la cuestión sobre de que Mac era la persona que hizo todo, no Orson Welles. Y también quiero mencionar esa cuestión, de que hace como unos días hablé un poco mal de la película de Mac, pero lo hice de una manera como un poquito más escatológica y creo que también eso hay que aceptar nuestros errores. Sí, es una situación que estoy muy consciente que pasó y que no ofrece una discusión amena. Erré en esa situación y hay que aceptar cuando uno la caga. Pero pues no me gusta. No me parece buena película. Ciudadano Kane, sí. Veanme. Nos vemos. ¡Gracias!